¡Rumores! ¡Rumores! Les gusta mucho la fiesta, son muy peceros. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta en la que descubrí su amor! Y le digo, tranquilo, papá, que vengo de tener mi primera experiencia sexual. ¡Mira! ¡Esplota, explota, explota mi corazón! ¡Esplota, explota mi corazón! ¡Esplota, explota mi corazón! ¡Esplota, explota mi corazón! ¡El amor es fundamental en la vida! ¡Qué desastre de tu trabajo! ¡Y el amor es libre de dedicarlo a quien tú quieres! ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!